Muy buenas noches, amigas y amigos. Les habla su locutor y terapeuta en biomagnetismo y bioenergética, Oscar Sánchez. Como todos los martes, llega a ustedes el programa Sanación Biomagnética, que es un programa dedicado pues al biomagnetismo, a la bioenergética, a las enfermedades, a los virus, a los patógenos, ¿verdad? Bacterias, parásitos, hongos y especialmente este año 2020, que ha sido un año terrible, dedicado pues al coronavirus y ha traído una cantidad de problemas emocionales que mucha gente todavía no lo comprende. Pero hoy es un día muy especial porque tenemos, este es el programa número 176, 176 programas, 176 martes continuos, haciendo nuestro programa Sanación Biomagnética. Entonces para nosotros es una gran alegría pues estar celebrando pues este programa número 176. Y bueno, y no faltaba menos, tenemos un tremendo invitado, tenemos a especialísimo, al licenciado Rafael Caldex, que él es psicólogo, es escritor, conferencista, coach, profesional, autor de los libros Desafiando tus límites, maestro o aprendice y creatividad para vivir. Bueno, ya Rafael lo tenemos aquí, le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches Rafael, ¿cómo estás? Hola Oscar, encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia, así que un placer. Ok, mira Rafael, voy a empezar con unos segmentos que tengo, una vez que termine con estos segmentos ya empezamos con la entrevista, ¿ok? Perfecto. Entonces el día de hoy pues vamos a saludar a todos los radioescuchas que me notificaron por el chat, que se iban a conectar. A Jorge Mena y Regina Escalante desde Colombia, ¿verdad? Donde están realizando los cursos de biomagnetismo y bioenergética. A Susana Busqué desde Argentina, a Melita desde Chile, Dalia, Helen, Joyce, María Antonieta, Olga desde Miami, Irene y Joaquín desde Memphis, Chris desde Filadelfia, Navigia, Livia, Lida, Zayda, desde Venezuela y Graia González también desde Miami. Entonces hoy vamos ahora con el segmento de los cumpleañeros. Ayer cumplió año mi apreciado amigo, compadre, hermano, Joaquín Amundarain. Éxitos, armonía y salud pura, Joaquín. Ahora te vamos a mandar las bendiciones. Igual mi paciente Carolina Rivero tuvo cumpleaños ayer. Y hoy tenemos de cumpleaños a entretintos y vinos. Hoy de cumpleaños. Mañana va a estar imanes al virgen. Y el jueves estará Sonia Cross de Aile, que es colega de energética. Y el viernes otro compadre que está de cumpleaños y también paciente, Iván Jesús Mucioti. Entonces para todos ellos mis felicitaciones. Y ahora más tarde pues le vamos a enviar las bendiciones especialmente para ella. Ahora vamos con nuestros patrocinantes. Sistema Plus ENV es la energía nutricional. Es el resultado de investigaciones, estudios y prácticas con nuestros pacientes de la energía nutricional. Este sistema Plus ENV del cual soy el creador consiste en ayudar a los pacientes a subir su sistema inmunológico, ¿verdad? Evaluar su energía. Los ayudamos a neutralizar su potencial de hidrógeno. Y con esta ayuda se sentirán tan exageradamente bien que ni el coronavirus le va a dar. Porque va a tener las defensas sumamente altas. Llama a tu terapeuta en biomagnetismo y bioenergética, Oscar Sánchez, al 786-300-7044. Y solicita tu terapia y solicita tu terapia y te la voy a atender inmediatamente y te voy a atender pues en tu, que va a dejar la redundancia, en tu, en mi consultorio o a domicilio. Vicongroup.com, tu contabilidad al día. Ellos son especialistas en impuestos, finanzas, laborales y mercantiles. Llama a José Ramón Alfonso al 954-496-4106. O a Héctor Jiménez al 954-330-6721. Y pide tu asesoría gratuita. Los círculos de realización personal de María Alejandra López. Disfruta la vida. Conéctate con la abundancia. Llamas a María Alejandra al 786-508-9326 para que te inscribas en el próximo CRP, en el próximo circo de realización personal. Podrás vibrar con tus deseos y proyectar tu plan de acción. Entonces, te puedes conectar con ella para que te inscribas en el círculo de realización personal. Agua alcalina y magnética níquel. La mejor agua del planeta azul. La tendrás en tu cocina para hacer tus jugos, batidos verdes, sopas. Y para que bebas los seis vasos de agua que debes tomar diariamente. Llamas al 786-300-7044 para tus pedidos. También puedes acceder a mi página web níquel.com.com.na.biomagnetismo. Níquel se escribe con doble K. Repito. Níquel.com.com.na.biomagnetismo. Y ahí verás todos los productos. Ahora, si tú quieres tener agua alcalina en todo tu casa. Quieres tenerla en el baño, en la ducha, ¿verdad? En el lavamanos, en la regadera. O sea, donde tú quieras. Tú te conectas igualmente al 786-300-7044. Y te tenemos un plan especial para que tengas agua alcalina en toda tu casa. Cursos de milagros de Katherine Andarcia. Visita su página web KatherineAndarcia.com. Se escribe con K y TH. KatherineAndarcia.com. Está en todas las plataformas digitales. También puedes llamar al 786-300-7044 para informarte cómo puedes ingresar al mundo angélica. La Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética informa que con éxito culminaron todos los cursos aquí en Miami presenciales con el doctor Jorge Mena, ¿verdad? Y increíble la cantidad de nuevos terapeutas en biomagnetismo que ya están incorporados a la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. Si tú quieres saber en qué consiste la asociación, vas a llamar a la preciosa, encantadora Nadia Scarsetti al 786-546-7818. Y ahí vas a aprender todos los beneficios que vas a tener en la Asociación Internacional de Bioenergética y Biomagnetismo. Conectate al mundo biomagnético y aprenderás qué es la sanación biomagnética. Pati Mariposa Hernández, terapeuta y maestra de Reiki. Llamas a Katy al 305-680-5923 para que tengas tu terapia o estudies Reiki. Y 365 Wellness Solution. Bueno, aquí te llevamos tu comida alcalina a tu casa o a tu oficina. Tú solamente llamas al 786-300-7044 y te vamos a hablar del menú y del delivery. 365 Wellness Solution. Bueno, entonces ahora vamos con el noticiero biomagnético. En la actualidad el planeta vive dos grandes tragedias. El coronavirus y el miedo que se ha despertado en muchas personas. La gran mayoría de la población mundial está en shock. La noticia de la pandemia ha provocado miedo colectivo, pánico, angustia, desesperación e inseguridad. Todo este estrés emocional es causado en parte por la exagerada influencia mediática que ha hecho que muchos estén viviendo grandes conflictos, ¿verdad? sin saber cómo manejar sus emociones y cómo ponerlas en contexto y en perspectiva. Si necesitas ayuda para este problema vas a conectarte al 786-300-7044 y ahí vas a recibir la ayuda de forma inmediata. Ahora vamos con nuestro segmento de aprendiendo los pares biomagnéticos. El par número 139 es vesícula-riñón derecho. Entonces recuerden, se pone el negro del imán en el polo negativo en la vesícula y el positivo en el riñón derecho. Con eso vamos a ayudarte con el problema del catarro común. También se presentan estornudos, dolor de cabeza, secreción nasal, goteo y congestión nasal, ojos llorosos, picor, dolor o flema en la garganta, tos, una sensación de malestar general. Entonces nosotros te ayudamos con ese par biomagnético, vesícula-riñón derecho. Y el par número 140, te ayudamos con el problema del AH1N7, ¿verdad? Que es la gripe aviar. Entonces te colocamos el par vesícula-vaso y con este par te vamos a ayudar a resolver ese inconveniente. Como les decía, amigas y amigos, ya tenemos a nuestro invitado, el licenciado Rafael Kalbeck, psicólogo, escritor, conferencista y coach profesional, autor de los libros Desafiando Tus Límites. Y hay otro libro que es Maestros o Aprendices. Y otro libro más que es Creatividad para Vivir. Entonces, nuevamente Rafael, gracias por estar en Sanación Biomagnética. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Muy, muy contento y muy optimista de estar aquí contigo, con tu audiencia y aceptando las circunstancias como vienen. Así es. Así es. Bueno, Rafael, fíjate, la primera pregunta que tenemos es, ¿es tu origen? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué actividades has estado realizando antes de estar ahora en donde te encuentras actualmente? Que nos vas a decir, pues, dinos tu historia, pues. Adelante. Bueno, yo nací en Madrid, como se nota, yo creo, al hablar, ¿no? Soy español. Pero llevo 15 años viviendo en México y, bueno, pues yo he sido psicólogo y, pero trabajé sobre todo en el mundo organizacional, ¿no? Entonces, dediqué mi vida al desarrollo organizacional y, sobre todo, a la capacitación, a la transformación, ¿ya? Y, de hecho, de la transformación, por ese concepto pasé de la pura capacitación al coaching, ¿no? Bueno, trabajé en el grupo FIAT, viví en Italia y me encargué de la formación en España y Portugal. Trabajé en una multinacional alemana de computación, Nixdorf Computer, hasta que la compró Siemens. Trabajé en PricewaterhouseCoopers. Trabajé en diversas organizaciones multinacionales, hasta que ya puse mi proyecto, primero en España y después en México, Crinea, una consultora, Crinea, México. Crinea viene del griego kinos, krineos, que es crecer en griego, y es de donde viene la palabra crisis, precisamente. Es decir, que etimológicamente las crisis son para crecer. No siempre sirven para eso, pero sí tienen esa misión, en realidad. Y, bueno, pues desde que estoy en México, pues soy profesor de varias universidades, en maestrías, en posgrados, de coaching, de desarrollo. Sigo trabajando con organizaciones, con empresas, y ya aquí me puse a escribir ideas que iba como barrontando durante años, y ya se, un día decidieron juntarse y organizarse en forma de libros. ¿Y cuánto tiempo tienes en México? 15 años. Ah, no, pero ya tú eres mexicano, mexicano, tú eres, tú luego comes, ahora es pura comida mexicana, que sí. No, 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 los españoles somos fieles a la nuestra, pero sí la compatibilizo bien con la mexicana, ya. Soy chilango de Madrid, como suelo decir por aquí. Ok. No, yo tengo la dicha de tener una nuera gallega. Gallega de verdad, porque a mí me llaman gallego, aunque sea de Madrid, pero bueno. No, 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 está gallega de verdad. Entonces ella está casada con uno de mis hijos, y cocina espectacular. Es algo impresionante la calidad de la cocina gallega, de verdad que, y bueno, y el papá de ella, ese sí es un maestro, ese sí es un chef. De verdad que es increíble lo divino que es la comida española. Solo decir que en cualquier provincia de Galicia, como cualquier otra provincia de España, se puede comer muy bien, pero en Galicia se come muy bien, sí. Es lo que más añoro de España, un poco, es la gastronomía, y por supuesto algunas personas, ¿no? Claro, así es. Mira, fíjate, a mí se me facilitó en parte, porque yo para poder manejar la empresa que manejaba en Venezuela, tuve que estudiar análisis transaccional. Lo estudié con Luis Manuel Belmonte, no sé si lo llegaste a conocer. Él manejaba eso en Venezuela, en Caracas, te estoy hablando, ya hace aproximadamente 17 años, algo así más o menos. Y entonces para yo poder manejar, tú sabes, manejar 200 personas, 200 y pico personas, no es fácil, ¿no? Aunque tú tenías una cantidad de ejecutivos que tenían sus respectivas gerencias, pero no era nada sencillo. Entonces, gracias a eso me ayudó mucho con el trabajo y con manejar la familia, más que todos los niños en periodo de la adolescencia, que no es fácil. Yo tengo cuatro hijos y cada uno es totalmente diferente, no se parecen en nada. Como debe ser. Sí, así es. Entonces, fíjate, la primera pregunta es muy bonita porque se refiere a cómo nace el libro Desafiando tus límites. Bueno, yo llevo 38 años trabajando en organizaciones, como te digo, y en desarrollo humano, desarrollo personal. Y suelo decir, y es verdad, que después de trabajar con muchos temas, con muchos enfoques, que yo también trabajé muchos años con análisis transaccional, con muchos, muchos enfoques, un día yo creo que soñé el concepto. O sea, que como que todo lo que hacía yo se juntó en una sola idea, en un solo concepto, que fue el bien vivir. Y bueno, lo primero que hice fue fundar la Academia del Bien Vivir, que estamos ya proyectando. Ahora estamos cambiando a formato virtual toda la formación. Y luego el libro pues se cayó por su propio peso, ¿no? Porque todo lo que hacemos, y además desde cualquier enfoque, holístico, corporal, espiritual, conductual, psicológico, que vaya dirigido al desarrollo humano, tiene como fin último el bien vivir. Y para mí el bien vivir es distinto del buen vivir y del bienestar. No son unas distinciones, digamos, de ordenador, de diccionario, pero sí las hago yo. Y yo siempre en broma digo que buen vivir es comer jamón de jabugo, como buen español que soy, ¿verdad? Todos los días. O sea, que es algo más ligado a los placeres que nos llegan desde fuera. El bienestar también nos llega desde fuera, pero más ligado al entorno. Pero el bien vivir es trabajo personal, de dentro hacia afuera. Esa es la diferencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, somos seres muy poderosos, pero no omnipotentes. Tenemos muchos poderes que solemos con cierta, con demasiada frecuencia, tirar a la basura. Los poderes que sí tenemos. Para intentar controlar los que no tenemos. Ok. Entonces, ¿cuál es la semillita realmente que nace en ti para que tú tomes esa decisión de hacer el libro? Bueno, siempre digo que yo soy en gran medida producto de mis heridas, de mis torpezas, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca, a lo largo de mi vida, ni en los momentos fáciles ni en los complicados, me abandonó el afán de hacerme cargo de mi propia vida para eso, para ser feliz, para bien vivir. A pesar de las cosas que pasan afuera. Porque cuando vivimos dependiendo nuestro estado de ánimo, de las cosas que pasan afuera, que como digo, no tenemos control alguno sobre ellas, pues siempre les digo a mis alumnos que somos la pelota en el partido y nadie quiere jugar un partido de soccer siendo la pelota. Todo el mundo quiere jugar un partido y quiere hacerlo bien, pero eso no puede depender del césped, del clima, del árbitro, del público, es decir, son los factores externos. Nuestro estado interno no puede depender de los factores externos porque entonces somos la pelota, aunque lo neguemos, aunque no nos guste. Ok, perfecto. Entonces, leyendo parte del libro, ¿cuál es el origen del niño herido? Porque yo creo que como que ahí hay un gran parecido al análisis transaccional cuando hablamos del niño sumiso, un niño rebelde. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el origen del niño herido? Pues mira, siempre digo que los seres humanos nacemos tan dispuestos y tan disponibles para el amor, por necesidad y por disposición natural, que no tenemos plan B. Y como no tenemos plan B, cuando la realidad se encarga de no ser cómoda, de no ser agradable, pues al niño le pilla desprevenido, no tiene recursos, y por lo tanto, todos en el pasado tenemos heridas. Todos los papás generamos heridas en nuestros hijos y de niño, digamos, cuando la realidad nos golpea nos genera heridas. El asunto está en si esa herida se va a quedar sin cicatrizar mucho tiempo o no. Hay una distinción importante entre los refuerzos. Los seres humanos somos relacionales y nos intercambiamos refuerzos, que es lo que en análisis transaccional llamamos las transacciones también. Pero hay refuerzos incondicionados. Tú como buen conocedor del análisis transaccional conoces las caricias. También es el mismo tema de las caricias. Incondicionales o condicionales. Y el problema es que en el minuto uno que nacemos, el pensamiento, la sensación y la emoción de mamá es una caricia incondicional. Yo ya te quiero por lo que eres. No tienes que hacer nada para que yo te quiera. Pero muchas veces en el proceso de educación, no hay que olvidar que eso que llamamos educación es lo que nos hace crecer, pero también es la fuente de todos nuestros problemas. Porque nadie nace resentido, nadie nace homófobo, nadie nace racista. O sea, que de todo eso se encarga también ese proceso que llamamos educación, de estropearnos un poquito. Y por lo tanto, a veces, cuando nos educan, nos van educando usando muchas veces el verbo ser para criticarnos. Es decir, que eres tonto, eres torpe, eres egoísta, eres, 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 eres. Y lo que se va lastimando es ese sentimiento de merecimiento incondicional. Y por lo tanto, se destruye la autoestima. Y cuando se destruye la autoestima, pues cualquier cosa, como bien sabes, desde un sentimiento de inferioridad, lo que hace el ser humano es aceptar toda caricia negativa que le llega de fuera como si fuera eso lo que merece, y rechazar las positivas. Por lo tanto, vamos aumentando la grieta, la herida, la herida. Y el niño se queja. El problema que tiene el niño es que no gestiona bien su herida. El niño se queja. Y el niño interior, nuestro herido, se queja. Y la queja es improductiva. La queja es poco funcional. El reclamo, y sobre todo la decisión, la voluntad de hacerse cargo de la herida para cicatrizarla, es otra cosa. Y como todo el pasado, todos en nuestro pasado tenemos heridas, lo importante es la cicatrización. Porque una herida cicatrizada ni duele ni se va a abrir otra vez. A nivel emocional pasa exactamente igual. Y el único cicatrizante o el mejor cicatrizante que existe para las heridas es el perdón. Eso lo tenemos más adelante. Por ahí lo tenemos en otra pregunta. Pero entonces quiere decir... Como no conozco tus preguntas, me adelantaba. Sí. Quiere decir que ese sentimiento, ese dolor, va creciendo con el niño. Va creciendo porque se convierte en sufrimiento. Es que el dolor y el sufrimiento son cosas distintas. Es decir, el dolor está en los hechos que nos pasan y como estamos sufriendo ahora, los hechos nos producen dolor. Y eso es inevitable. Pero el sufrimiento tiene más que ver con nuestra interpretación ante esos hechos. Tú mencionabas antes, al inicio del programa, todas las emociones derivadas de la pandemia. Y bueno, pues hay gente, mucha gente que le está pasando eso. Pero hay otra gente que no. Es decir, que algo que nos ha mostrado claramente la realidad, pues es que nos ha confrontado con el hecho de que no somos omnipotentes, somos seres vulnerables. Y además vivimos, y ya vivíamos siempre, pero ahora más que nunca quizá en permanente incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de un minuto. Pero la realidad... Perdóname, la mamá no logra detectar, o el papá, en ese proceso que es infante, hace adolescente, que hay esa falla. No, 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 claro que no. Es decir, las mayores heridas que nos generan muchas veces se generan desde el amor, desde la buena intención. Por ejemplo, digo, en el primer año de la vida de un niño, el apego es una necesidad básica. De hecho, de ahí nace el análisis transaccional, de ese descubrimiento de que los niños de orfanato necesitaban los abrazos maternos. Eric Verne, de ahí nace toda su teoría. Pero la educación debería ir transformando el apego en arraigo, porque en realidad la misión que tenemos como padres es ayudar a hacer volar a nuestros hijos, no retenerlos ahí para toda la vida. Y el apego viene de estar pegados, mientras que el arraigo viene de raíz y, por lo tanto, invisible a los ojos. Y en el arraigo, hoy gente que está sola puede que no esté sufriendo porque no se siente sola, porque el arraigo nos mantiene cerca, y sin embargo la gente que vive en el apego sin mucho arraigo sí está sufriendo. Entonces, muchas veces nos han confundido con el concepto del amor. Nos han dicho que amor era estar cercanos, que amor era estar pegados, estar cerca, que si te alejas. Y todos los amores o vínculos que se corroen con el tiempo y con la distancia pues tienen un nivel de profundidad menor a esos amores, quereres, cariños que no se ven afectados por el tiempo o por la distancia. O sea que el arraigo es más poderoso, más duradero y nos hace más libres, no más esclavos. Disculpa que insista en este punto. Lo que pasa es que como tú eres psicólogo, yo tengo que escuchar tu opinión, que para mí es de un gran valor. Y entonces, ¿qué sucede cuando el niño está en el vientre y hay esos problemas de que la mamá no está satisfecha con ese embarazo y tiene problemas con el esposo porque no quiere dar a luz a ese niño y se presentan esos inconvenientes y al final deja, el niño nace. Pero el niño está en el vientre pero él está viviendo toda esa problemática. ¿Cómo eso se va arraigando y cómo eso va creciendo y cómo se puede sanar? ¿Te queda difícil esta pregunta? La batalla más importante, el dilema más importante de la psicología desde que nació es el dilema entre lo hereditario, lo heredado y lo adquirido, lo genético y lo adquirido. El asunto está en que el niño está biológicamente unido a mamá. Entonces, cualquier alteración biológica de la madre, de todos sus fluidos, respiración, alimentación, estado de ánimo, estrés, etc., va a afectar al desarrollo de ese embrión y de ese niño. No sabemos hasta qué punto. Lo que sí sabemos es que, en general, por lo menos yo soy de la opinión, insisto, de que lo adquirido con posterioridad puede subsanar y puede sanar las heridas de lo heredado inicialmente, salvo que tenga ya un carácter orgánico. Es una pregunta muy larga, muy compleja, muy ligada a muchos temas como neurociencia, pero si yo tengo que elegir, siempre tiendo a primar más lo adquirido a través de la educación, la vivencia y el amor una vez nacidos, que lo que ha pasado antes. Ahora bien, cuando una mamá tiene, digo, un bebé no deseado y además problemas y crisis y todo eso, pues seguramente los va a seguir teniendo después de que el niño nace. Por lo tanto, no es que lo que se ha originado en el embarazo se arregle luego con el comportamiento, ¿no? Porque los problemas se suelen mantener, ¿no? Ese es el asunto. Pero no nos enseñaron a ser buenos educadores. Entonces, el problema es que muchas veces interpretamos por amor cosas que no son amor. Ok, mira, bueno, como tú dices, ese es un tema bien complejo. Entonces, en el libro tú nos hablas del miedo y el temor, ¿verdad? Entonces, estamos en una época desde diciembre del año pasado que empezó el problema del coronavirus allá en la China. Entonces, se ha venido desarrollando un problema con el miedo. Entonces, dentro de uno de los puntos que tú tratas en el libro, exactamente es el miedo y el temor. Háblanos del miedo para que la gente comprenda cómo debe manejar ese problema del miedo porque no se quieren contagiar del coronavirus y, en general, por lo que significa el miedo. Todas las emociones, todas son absolutamente legítimas en un momento dado. Otra cosa distinta es que sean funcionales. Y, además, el miedo es una de las emociones básicas. Es decir, cuando el niño, cuando nace, tiene algunas emociones muy primarias, como son el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. Y el asco, ¿no? Y, a partir de ahí, luego se van, los jardines emocionales se van llenando de variedades, digamos. Pero, para mí, hay una distinción fundamental. El miedo es una emoción que, en general, ninguna emoción se elige, se sienten, no se eligen. Si entra un león por la puerta de mi despacho, no elijo tener miedo. Lo siento de forma inmediata. Por lo tanto, las emociones no se pueden controlar desde ese punto de vista. Se podrán gestionar. Y es muy razonable tener miedo, porque, además, los seres humanos vivimos en tres niveles. Y ahora voy al temor. Pero los seres humanos vivimos en tres niveles. Y esta pandemia nos ha hecho tomar conciencia de esos tres niveles bien diferenciados, que son el nivel de la vera supervivencia, el nivel de vivir bien conmigo, y el nivel de convivir, porque somos seres relacionales. Y en los tres niveles se pueden tener comportamientos funcionales o disfuncionales. Y va a depender mucho de las emociones que sentimos. Pero, es decir, tener miedo al coronavirus es legítimo. Otra cosa es que eso derive en comportamientos disfuncionales, como son la histeria, ir a comprar dos toneladas de papel higiénico, 400 cervezas y dos toneladas de chocolate, por si acaso no me voy a quedar años. O tener comportamientos de prudencia, lógica, como son todas las normas que nos están recomendando las autoridades que nos recomiendan normas de prudencia básicas, que tampoco son todas. Pero el temor, para mí, no es un miedo ante algo que sucede. Para mí el temor es un miedo anticipado a lo que todavía no ha sucedido. El temor es un miedo a lo posible. Y lo posible, a lo mejor, no sucede nunca. Por lo tanto, mientras que el miedo me puede generar conductas de prudencia, básicas, el temor me esclaviza. Porque el temor es un miedo a lo que puede llegar a pasar. Y eso no lo sabemos nunca. Pero no se termina nunca. Es una cárcel. Porque aunque no pase mañana, puede pasar pasado. Y si no, puede pasar al otro. Hay que matizar también que el temor, en cuanto que es un miedo a lo posible, antes que una emoción, es un pensamiento. Y a ese pensamiento le damos posibilidad, es un pensamiento distópico, y entonces nos genera, digamos, una conducta mucho más autoprotectora, pero desde un temor ancestral. Porque, claro, la única forma de que no me caiga un ladrillo en la calle es no salir nunca a la calle. Es decir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vivimos el antídoto del temor y la confianza. Que la confianza no es seguridad, ni muchísimo menos. Y tampoco es alegría, ¿no? O sea, sí porque sí, sin despreocupación absoluta. Es prudencia, pero no tengo por qué anticipar las cosas. Cuando vayan ocurriendo, las voy gestionando. Lo que sí puedo es poner lo que está en mi mano para evitar que las cosas ocurran. Pero como no todo en la vida depende de nosotros, si yo pongo todo de mi parte para que no ocurra algo y a pesar de eso ocurre, pues entonces me tocará gestionarlo. Porque decíamos que toda mi capacidad, todo el poder que tenemos los seres humanos empieza a partir de aceptar la realidad. De aceptarla. Eso no quiere decir resignarse a ella. Quiere decir aceptarla para gestionarla. Esa es la base del hecho de que somos seres poderosos. No somos omnipotentes, pero sí somos muy poderosos. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Y tiene que ver con la parte inmunológica. ¿Cuál es la causa exactamente de que el miedo hace que el sistema inmune se baje? Bueno, porque todas las emociones, el miedo, el enojo, el rencor, el resentimiento, tienden a generar más cortisol y el cortisol es veneno para el sistema nervioso y por lo tanto empieza a generar desde ahí una debilidad primero inmunológica, como bien dices, y después, yo creo que soy de los que piensan que nosotros somos seres sintientes que pensamos, no somos pensantes que sentimos. Por lo tanto, yo considero que las emociones son nuestros asesorios de pensamiento. Y entonces se produce un círculo vicioso, desde una emoción restrictiva, no negativa, pero sí restrictiva, lo que restringe es el universo de posibilidades, pienso cosas más dramáticas y más distópicas y entonces empiezo a sentir orgánicamente y eso baja mis defensas también, que pueden pasar cosas horribles, etcétera, y se produce un círculo vicioso que se puede romper desde cualquiera de los tres ángulos, desde lo puramente orgánico, desde el pensamiento, desde la emoción, pero hay que romperlo de algún lado porque ese círculo es muy tóxico para el bien vivir, por supuesto. Ahora, ¿hay alguna manera de que la gente le pueda poner un límite al miedo o que hay una frontera que tú sabes que si te vas acercando a esa frontera tú puedes lograr empeorar el miedo o mejorarlo? ¿Cómo es eso de los límites y la frontera? Explícanos un poco. La base de los... Primero, la distinción en que el libro habla de límites internos, porque los límites internos sí dependen de mí. Los límites externos, todos los seres humanos tenemos límites biológicos externos. Yo no puedo volar, por ejemplo, aunque me gustaría volar sin más yo, porque me tire desde un octavo piso. por lo tanto, claro, y no puedo correr 100 metros en 5 segundos, podré correrlo en menos que la vez pasada y arrancar una milésima de segundo y así sucesivamente, pero frente a lo exterior tenemos límites. Ahora, fíjate, te quería decir algo y ayúdame. Yo no sé por qué yo siempre he tenido el sueño de que yo vuelo. Ah, bueno, porque soñar, primero, soñar es gratis, es libre, el sueño es libre y además puede y debe ser ambicioso. Otra cosa es confundir los sueños con fantasías, es decir, que el problema y por eso el libro empieza con un capítulo que discrepa de ese concepto tan manido a veces de que querer es poder porque lo que digo es que lo peligroso es que querer es la fuerza más poderosa que tenemos pero no nos hace omnipotentes y cuando alguien en un pseudogurú en una charla me dice si quieres puedes yo siempre temo que le oiga un niño de ocho años se lo crea se suba al octavo piso se ponga una capa roja y se tire porque él quiere ser Superman y se lo ha creído. Entonces, no está bien que nos vendan esa idea. Somos muy poderosos pero no omnipotentes. Hay muchas cosas que queremos y no ocurren. Ahora nadie quiere esta pandemia y sin embargo está ocurriendo. Por eso digo en la vida hay tres tipos de eventos los que dependen de mí los que dependen de otras personas y los que dependen de la naturaleza. Y yo tengo todo el poder sobre lo que depende de mí pero no sobre los otros dos tipos de eventos. Entonces, por eso insisto mucho en que entonces, los límites internos sobre ellos si no tienen no tienen límites o sea, quiero decir me los pongo yo pero son líquidos son de naturaleza líquida tanto en los míos propios mis propias creencias que me limitan como en los límites relacionales los límites de la confianza entre dos personas también son de naturaleza líquida. Pero si construimos límites desde el temor como decíamos lo que voy a construir son fronteras y murallas porque las murallas son para la autoprotección y nos protegemos de aquello que nos da miedo y si lo que nos da miedo no es solo el coronavirus sino las relaciones un marido maltratador o una relación que me traicionó o un padre que me pegaba lo que construyo son murallas para que nadie entre en mi círculo íntimo que me da una sensación de seguridad que confundimos con la confianza la confianza es una cualidad interior la seguridad se la pido al mundo que me dé certezas y si no se la pido a la muralla que me proteja pero los límites son líquidos y en toda relación de pareja por ejemplo por mucho amor que tengamos igual que de padres e hijos en algún minuto vamos a transgredir los límites y va a ser la calidad del vínculo del amor que tenga esa relación y del perdón que se puedan poner lo que va a perdonar esa transgresión pero todas las relaciones humanas necesitan tener sus límites porque si no pues seríamos abusadores de otros permanentemente ok entonces fíjate como estabas hablando de las creencias ¿verdad? ¿cómo se construyen las creencias y cómo funciona eso para tener una claridad mucho mayor? bueno hay algo que todos los seres humanos tenemos que son vivencias continuamente y las vivencias van a generar los otros dos grandes ladrillos con los que construimos la personalidad que son los pensamientos y las emociones que se derivan de esa vivencia el problema es que cuando somos muy chiquitos cuando somos pequeñitos no dudamos de la sabiduría de nuestros papás y por lo tanto compramos esas creencias de una manera automática y luego vamos teniendo nuestras propias vivencias que construyen nuestras creencias y que nos dejan atrapados muchas veces porque fíjate si la vivencia ya no la puedo cambiar del pasado y si yo pienso que yo pienso así y siento así porque me pasó eso y no puedo pensar ni sentir de otra manera pues entonces estoy tirando la basura a mi poder ya como decíamos porque el pasado es verdad que no lo podemos cambiar pero si lo podemos resignificar y darnos cuenta de que mi creencia es mía es solo mía darse cuenta es el primer paso para la transformación para luego poder hacerse cargo y nos han educado con mantras que nos han sido muy erróneos mucho tiempo a mi me educaron por ejemplo con una idea básica de que un pensamiento muy racionalista de que si no lo veo no lo creo ver para creer decían en español y yo siempre digo que a mí me costó casi 50 años de mi vida darme cuenta que el mantra realmente poderoso es justo al contrario si no lo creo no lo voy a ver nunca así que la pregunta importante es en qué creo qué creo posible y qué creo posible de construir el ser en el que me quiero convertir a pesar del pasado que tuve sobre el cual ya no tengo capacidad de de cambiarlo solo tengo capacidad de reinterpretarlo por eso decimos que el perdón no va a cambiar mi pasado pero sí puede cambiar mi futuro porque de lo que se trata la gran aventura en la que estamos todos todos metidos es en aprender a vivir y sobre todo en aprender a vivir lo que nos queda por vivir a pesar de las torpezas que hayamos cometido en lo que hasta aquí hemos vivido pero eso ya lo vamos a cambiar de lo que se trata es de cómo vamos a vivir a partir de ahora lo que nos queda de vida Harold Macmillan un ex primer ministro británico decía ojalá todos los seres humanos usarán su pasado como trampolín y no como sofá el gran problema que tenemos es que hay mucha gente anclada a sufrimientos del pasado que ya no va a cambiar y siempre les digo que el pasado nos explica cómo somos hoy pero no nos condiciona no nos limita y no nos determina ni muchísimo menos somos mucho más poderosos que eso ok o sea que quedamos como marcados como grabados no bueno como te marca una cicatriz te puede marcar digamos por eso digo no nos no nos el pasado nos explica explica cómo somos hoy pero no nos determina para cómo vamos a ser el resto de nuestra vida ya todos los seres humanos tenemos motivo posibilidad y oportunidad para el bien vivir a pesar del pasado que hayamos tenido no venimos ya con una lacra de decir como me pasó esto a los cinco años pues ya soy así para toda la vida no ese poder es algo que nosotros le damos a nuestro pasado pero se lo podemos quitar podemos decir el pasado en el pasado me pasó esto sufrí mucho fui muy torpe hice muchas tonterías pero ya no no es lo mismo eso tendría que ver con lo de lo que es del saber a la sabiduría claro porque si te paras a pensarlo Oscar la única función la única función que tiene el pasado en nuestras vidas es convertirse en aprendizaje y tiene que ver con este saber en la sabiduría que es otro capítulo del libro como bien mencionas porque también les digo siempre a mis alumnos que el saber reside en la cabeza en la mente la mente cognitiva pero la sabiduría nace vive y se desarrolla en el corazón porque los seres humanos no nos transformamos desde la cabeza nos transformamos cuando sentimos diferente y cuando yo lo que ha sido años de resentimiento le puedo poner paz a eso cicatrizar la herida emocional cerrar la herida y entonces siento paz donde antes sentía rencor entonces y solo entonces puedo decir que me he transformado saber no garantiza la transformación hay gente que sabe todo el mundo sabe que no se debe beber alcohol y manejarse al mismo tiempo y hay gente que bebe y maneja o sea que saber las cosas no garantiza la transformación pero sentir las cosas interpretar las cosas de manera diferente si puede ayudar mucho a bien vivir a pesar de las circunstancias externas no ligar nuestro bien vivir interno que es nuestra gran responsabilidad a los logros de la vida a si logré la casa o el coche que quería el trabajo que quería o no es decir eso puede de eso pueden depender las emociones momentáneas de alegría etcétera etcétera y estar tristes enojados o lo que sea momentáneamente pero todo mi bien vivir dedicar todo mi bien vivir y darle a lo externo la importancia sobre mis estados internos eso es tirar nuestro poder a la basura eso es una una ausencia de responsabilidad importante entonces ¿qué tiene que ver la presencia en este caso? bueno yo entiendo la presencia como algo mucho más importante que la presencia física yo entiendo la presencia y fíjate ahora que estamos en confinamiento en todo el mundo hablo sobre todo de la presencia en la ausencia ¿ya? es decir lograr hacerme sentir presente y hacer sentir al otro mi presencia y sentir yo la presencia yo he sido abuelo ahora de una nieta en España que no conozco todavía y tengo mis hijos en España tengo mis hijos en España pero estoy feliz ¿no? porque digo no la puedo ver claro estoy triste por esa parte pero desde luego estoy feliz porque prefiero estar feliz de que haya nacido a estar triste porque yo no pueda estar a su lado ¿no? pero la tecnología te ha permitido conocerla claro por eso digo que pero voy más allá que eso por supuesto es decir por eso hablaba del arraigo y del apego es decir lograr no sentirnos solos aunque estemos solos mientras que alguien que viva solo en el apego puede que se sienta solo aunque no esté solo aunque esté con gente por lo tanto pero voy más allá todavía creo que en estos tiempos en los que mucha gente se está yendo mucha gente está falleciendo y de manera que no hemos logrado despedirnos de la manera adecuada o que hubiéramos deseado también podemos seguir sintiendo la presencia de los ausentes ¿no? entendiendo la forma de comunicarse con los ausentes de que es es una conversación interna de corazón a corazón pero yo puedo sentir fíjate que si logro sentir la presencia de mis seres ausentes a mis espaldas como alas o como empujándome o protegiéndome y la presencia de los seres vivos que no están físicamente a mi lado pero delante mío protegiéndome también y acompañándome entonces es imposible que me sienta solo en cualquier circunstancia sin embargo cuando el ser humano se siente solo se siente solo no que esté solo se siente solo si sufre mucho porque los seres humanos somos relacionales necesitamos vínculo en una isla desierta nos volveríamos locos todos es correcto es correcto mira entonces este aquí hay un punto que que yo lo considero muy profundo pero tenemos que tocarlo ¿verdad? no es fácil ni tocarlo en un programa como sanación biomagnética todas las cosas y tener el tiempo suficiente para desarrollar todos esos conocimientos que tú tienes pero esta parte tan hermosa del libro que habla construyendo el ser que somos explícanos cómo es eso eso no está fácil eso lo mencionaba antes cuando hablaba de los tres grandes ladrillos las vivencias que no las podemos evitar y los pensamientos y las emociones derivadas de esas vivencias claro que al principio están completamente ligados pero luego cuando vamos creciendo y sobre todo creciendo con esa herida que mencionábamos debemos darnos cuenta de que yo no puedo cambiar la vivencia pero sí puedo modificar la forma de pensarla y de sentirla puedo modificar mi pensamiento y mi emoción ligado a una experiencia que ya pasó y a partir de ahí empezamos a ser mejores gestores de nuestra construcción hay que otra cosa que me enoja mucho así cuando escucho porque no no me gusta es cuando oigo decir que somos constructores de nuestro futuro no o sea que construimos no yo creo que no o sea que creo que diseñamos nuestro futuro con los sueños pero construimos presente siempre porque el único tiempo real en el que vivimos es el presente es decir somos simultáneamente el arquitecto que diseña sobre plano y el obrero que construye el problema es que el arquitecto tiene la visión de conjunto en su plano y en su mente pero el obrero que va poniendo ladrillo a ladrillo no siempre se da cuenta y es consciente de si está construyendo bien esa catedral que sobre plano era perfecta o esa casa o ese edificio y nosotros en nuestro hacer diario tampoco a veces somos conscientes de si estamos acercándonos o no a ese sueño al que decimos con la cabeza que si queremos acercarnos tocando el punto ¿cómo haces tú para darte cuenta en ese proceso de que cometiste un error y que debes corregir que en vez de irte para la izquierda tenías que irte para la derecha ¿cómo hace uno en ese proceso cuando está construyendo ese ser que somos? ¿cómo nos ayuda? El gran instrumento para darse cuenta son las preguntas y las preguntas cuidado no todas las preguntas siempre digo que las preguntas hacia afuera suelen encontrar en la vida nuevos culpables las preguntas hacia afuera son las preguntas de la víctima profesional ¿por qué me pasa esto? ¿quién me ha hecho esto? ¿quién tiene la culpa de esto? las preguntas hacia adentro encuentran nuevas posibilidades nuevos caminos y otro psicólogo Gilford habló del pensamiento inteligente para desarrollar una mente autónoma para poder gestionar bien nuestras vidas tenemos que saber pensar y saber pensar desde el punto de vista de este psicólogo decía requiere tres tipos de pensamiento consecutivos en orden consecutivo que es el pensamiento analítico el pensamiento divergente y el convergente es decir analizar y lo que analizamos son los hechos luego el divergente que es el creativo para buscar opciones ante estos hechos y el convergente para tomar la mejor decisión dentro de esas opciones que sí son posibles no las imposibles sino de las posibles así que las tres grandes preguntas que siempre son buenas gimnasias interiores qué me está pasando qué puedo hacer con esto que me está pasando y qué decido hacer de todo esto que puedo hacer cuál es la más funcional porque claro si a mí alguien me grita y yo reacciono pegándole una patada pues entonces estoy reaccionando igual que cualquier otro mamífero es decir no estoy usando el cerebro estoy haciendo una reacción animal estímulo-respuesta inmediata pero la diferencia entre la reacción y la respuesta es lo cognitivo es decir a lo mejor tengo ganas de pegar una patada a este tipo pero no lo voy a hacer porque no es funcional y tengo otras opciones por ejemplo los seres humanos digo la forma que tenemos de no empoderarnos son muchas y diversas fíjate que si bien una de las enfermedades del siglo XXI es la prisa la otra enfermedad exclusivamente humana y también está en el libro es la ofensa porque lo que se ofende es el ego y los seres humanos somos los únicos animales con ego entonces ¿cuántas veces mordemos anzuelos que no tendríamos por qué morder? o sea ¿cuántas veces nos ofendemos y a veces hacemos barbaridades y hay gente que hasta se mata porque un desconocido en la carretera le insulta sabiendo que no es lo correcto pero como está reaccionando en vez de respondiendo pues hace eso me gritan grito me insultan insulto me pegan pego o sea que es mi reacción porque es una reacción puramente del cerebro del cerebro más primario más original más primario ¿no? claro y ahí coincidimos reptiliano ahí coincidimos con con el análisis transaccional que son las carencias pues las carencias de ese cariño que hace que la gente explote claro por eso hay que hay que recordar que los seres humanos nacemos unidos luego lo primero que el primer trauma que recibimos es que nos separan y vivimos para reunirnos o sea que con mayor o menor nivel de conciencia y de eficacia pero el resto en la vida vivimos para reunirnos porque somos seres relacionales entonces el mayor hambre que tenemos los seres humanos es el hambre de pertenecer de reconocimiento y de cariño ¿ya? cuando nacemos y crecemos con una autoestima saludable pues podemos manejar como dice el análisis transaccional las caricias positivas y negativas aceptándolas ¿ya? aceptando que tú las tengas si es que tienes una caricia una idea negativa sobre mí yo no puedo evitar que la tengas pero sí puedo decidir cuánto me afecta pero si crecemos con una autoestima baja entonces el ego está permanentemente saliendo por los poros porque el hambre de reconocimiento es insaciable ¿ya? si no saciamos ese hambre entonces siempre quiero más y desde cuando vivimos en el ego permanente más que en el amor que son los dos lugares desde los cuales vivir el ego vive para competir y para ganar y hay dos formas de ganar ¿no? ganar más que tú o conseguir que tú ganes menos que yo es decir que a veces la victoria a veces del ego es destruir al otro para que esté más destruido que yo también ¿no? ok mira vamos a ir un momentico entonces el ego disfuncional porque el ego es muy importante yo no estoy satanizando el ego hablo del ego ese hambriento permanente que busca siempre tener más que el otro perdón ok fíjate vamos sí porque como hoy como el programa es grabado el tiempo es como que un poquito complicado vamos entonces con la bendición esta bendición va especial para todos las personas que se han conectado por la aplicación de Pangea FM por el Facebook en vivo de Pangea FM y por el Facebook Live de Oscar Sánchez y la bendición va también para todos los cumpleaños ¿verdad? todas estas personas que cumplieron años ¿verdad? desindudablemente esta bendición va para ellos y especialmente para ti para tus nietas para tus hijos para tu familia muchas gracias la bendición dice así que tus palabras que esa orientación que tú haces ¿verdad? ayude a sanar al prójimo en nombre de Dios Dios está en tu interior Dios es infinito que ames estar en compañía de santos que la meditación en Dios les dé larga vida les traiga dicha y éxitos incesantes nunca olviden a Dios ni un momento adorando por siempre al Señor del universo todos tus errores son purificados y nuestros ancestros son acogidos y salvados que Dios le dé discernimiento para conducir sus vidas y las de su familia que el Espíritu Santo ilumine sus caminos que las preocupaciones no les consuman que nada perturbe su tranquilidad que sus deseos se cumplan que cese la violencia contra la mujer que el Hijo de Dios decrete la sanación de sus cuerpos también de sus problemas emocionales y nutricionales que se haga extensible a sus familiares conocidos a los cumpleaños y a todas las personas que nos escuchan que la bendición la energía y la protección del Dios del universo Dios Padre todopoderoso y eterno descienda y permanezca siempre con ustedes amén entonces este vamos ahora con la super frase como te dije tenemos un segmento que es la super frase que dice así para que nos las interpreten atreverse a establecer límites se trata de tener valor de amarnos a nosotros mismos incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros Brain de Brown ¿qué nos dice de esta bueno hay hay varios aspectos en esa frase una es que es verdad primero establecer límites es esencial para el bien vivir porque insisto si no tendremos que poner murallas y que esos límites como decía al ser líquidos alguna vez lo vamos a transgredir y alguna vez vamos a defraudar a los demás pero vivir pendiente de defraudar o no defraudar a los demás también nos hace muy esclavos un ser humano es libre cuando vive queriendo y trabajando para ser la mejor persona en la que se puede convertir pero con independencia de a quien le gustamos o no porque no le podemos gustar a todo el mundo entonces el temor a no gustar nos quita también la libertad de crecer y de establecer nuestros propios límites y no los límites que otros me dicen que tengo que poner o los que me cuentan o los que me educaron o los que sea porque los límites de mis padres no pueden ser los míos no son los mismos la forma en que mis padres tenían de educar a sus hijos y la que yo tuve de educar a mis hijos y la que mi hija tiene con mi nieta pues seguramente van cambiando porque las circunstancias son otras los límites se van moviendo pero yo no puedo vivir a expensas de gustarle a los demás porque entonces no seré libre nunca ok mira entonces fíjate como estamos ya en la parte final de la entrevista quedarían dos puntos muy importantes uno que sería son muchas cosas que faltan por hablar y por hacerte preguntas yo creo que vamos a tener que repetir este programa ¿verdad? hasta el año que viene el primer trimestre lo vamos a repetir encantado ¿por qué es importante el perdón? bueno mira yo defino el bien vivir como la capacidad la disposición natural de vivir gozando los buenos momentos por supuesto que eso es más sencillo y transitando de manera funcional y eficiente por los malos momentos entonces para mí la fórmula del bien vivir es conseguir conseguir imagínate que el pasado no nos pese que el presente no nos agobie y que el futuro no nos asuste ¿ya? eso y para lograr eso tenemos que poner paz en el pasado para poder estar livianos con el presente y confiados y esperanzados en el futuro que no lo conocemos pero que van a venir van a venir cosas mejores y el el único cicatrizante de las heridas del pasado que insisto ya no puedo volver al pasado y no tenerlas es el perdón por eso yo creo que el perdón es una herramienta poderosísima para el bien vivir yo no puedo trabajar la felicidad de hoy con nadie que viaje por el presente de hoy con una mochila cargada de piedras emocionales del pasado por lo tanto lo primero que hay que conseguir es poner en paz con el pasado y el perdón tiene tres tipos perdonar a quien nos ha hecho daño pedir perdón a quien nosotros le hemos hecho daño y perdonarnos que muchas veces es el perdón más difícil de trabajar ok mira entonces nosotros sabemos amar no yo creo que no yo creo que no nos han enseñado bien amar le llamamos amor a demasiadas cosas que no son amor en nombre del amor hacemos barbaridades a veces creo que sabemos hablar de amor todo el mundo habla de amor como todo el mundo habla de libertad como todo el mundo hay palabras que son fáciles de hablar pero como decía Vicente Ferrer amor es un sustantivo y amar es un verbo y amando además es un verbo en gerundio y es muy distinto hay veces que podemos estar discutiendo sobre lo que es el amor horas pero tú y yo cuando vemos en la calle un gesto de amor no tenemos ninguna duda de que eso es amor y sin embargo nos cuesta a veces definirlo y el amor es un verbo en acción y en acción en gerundio para que sea en acción presente en gerundio y a veces nos cuesta una vida aprender a amar es correcto es correcto mira cuál es el mensaje que le vas a dar a los radioescuchos ya que estamos en el final del programa pues mira hay una frase de Confucio de hace 2600 años que tiene absoluta vigencia y que creo que es importante dos frases te voy a dejar la primera es que decía Confucio que todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una entonces una gran decisión de nuestras vidas si hasta ahora hemos vivido siendo la pelota del partido siendo víctimas de nuestras circunstancias es qué hacer en qué momento empezar a ser protagonistas del partido que estamos jugando aunque no nos salga todos los días bien ni ganemos todos los partidos pero quiero jugarlo no quiero ser la pelota y eso tiene mucho que ver con la esperanza en el futuro Bachler Havel decía que la esperanza no es un estado de ánimo es un estado de ánima es un estado del alma y que tenga sentido seguir viviendo incluso cuando las circunstancias externas no lo parecen por eso un maestro mío dice que la vida cuanto más vacía más pesa cuanto más vacía de sentido más pesa eso está duro claro mira cómo hacen entonces las personas que estén interesadas en adquirir tus libros mira el libro está publicado el último libro desafiando tus límites está publicado en Amazon en Amazon.com tú estás en Miami por lo tanto en Estados Unidos llega en papel o en Kindle en nada nada de tiempo en México o en otros países digo dependiendo de los países yo recomiendo entrar en Amazon.com porque en México por ejemplo en .com.mx solo ofrece la versión Kindle así que el tercero está en Amazon y los dos primeros están publicados en Editorial Granica de México pero están en ebook y están en las redes también se pueden buscar a través de las redes y yo en México tengo ejemplares por si hay oyentes de aquí de la ciudad que quieren comprarlo en papel y además tener una dedicatoria ok bueno mira Rafael estamos ya cerrando el programa de verdad que para mí ha sido un honor tenerte aquí en Sanación Biomagnética lamentablemente pues no nos dio el tiempo para tocar todos los aspectos que tenemos vamos a repetir la entrevista para el primer trimestre del año que viene pero ha sido maravillosa tu explicación de verdad los conceptos que le has enseñado a todos los radioescuchas para que los orientemos pues y los ayudemos a resolver todos esos problemas emocionales que tienen todos los seres humanos y desde que está el coronavirus que se han empeorado muchas gracias como te dije Rafael honor y placer compartido para mí también muchísimas gracias y bueno pues siempre digo que cualquier palabra dicha necesita siempre dos orejas que la recojan y la conviertan en acción entonces si esto que hemos hablado tú y yo le ayuda a alguien que no se olvide también de agradecerse a sí mismo por haber tenido la capacidad de recogerlo y convertirlo realmente en acción transformadora que eso lo hace siempre el otro mira puedes darnos el correo electrónico si alguien se quiere contactar contigo sí bueno estoy en redes en youtube y en facebook y en instagram y en linkedin como rafael calvet coach con a coach y mi correo es r calvet con b de burro suelo decir para que no se confunda r calvet arroba crinea con k de kilo y n de nuevo crinea.com.mx bueno ok rafael gracias por tu entrevista de hoy bueno te damos un gran abrazo igualmente felicitamos porque hombres como tú enaltecen al hombre español y también al mexicano porque al fin y al cabo tienes dos nacionalidades ahí que te confunden muchas veces emocionalmente pero hombres como tú son los que echan para adelante y ayudan a superar cualquier país especialmente a nuestra Venezuela que está sometida a un régimen asesino y que sabemos que cuando ya salgamos de este régimen asesino vamos a contar con hombres como tú para que ayuden a Venezuela a salir adelante y ahora también en este momento también cuando el dolor es más grande el sufrimiento es más grande es cuando es más necesaria la ayuda así que a disposición un placer y un honor muchas gracias vamos a despedir el programa bueno amigas amigos llegó el momento de la despedida nos vemos el próximo martes verdad vamos a a tener a Leona Racome que tiene un programa pendiente sobre el arpa eléctrica y nos va a tocar algunas melodías con el arpa eléctrico éxitos armonía y salud pura recuerda haz el bien y la naturaleza y el universo te lo va a devolver en puro beneficio en puro bienestar nos vamos Griselda María chao adiós chao hasta el último martes chao chau 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 Gracias por ver el video.